Vale, ¿qué es eso? Creo que lo has matado. ¿Y eso por qué? No es asunto nuestro. Céntrate. Aquí, chico. ¿Qué dice? Algo sobre una guerra eterna por la luz. No lo entiendo. ¿Nunca se les ocurrió que podían compartirla? La codicia suele ser la causa de las guerras. Siguen asesinando a los elfos de la luz. Es el fin de una guerra. Y ellos han perdido. ¡Elfo oscuro! ¡Vamos, enemigos! ¡Atento, padre! ¿Por qué nos atacan? Si no hemos hecho nada. Vendrán más. ¿De dónde sale esto? No. ¿Has dicho algo? No. Ah, vale. Al menos estamos más cerca de la luz. Al menos estamos más cerca de la luz. Un momento. ¿Es ese simir? No. ¡Suscríbete! 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 ¿Y por qué? ¿Es que la conocías? Al principio nos buscó ella. Era una mujer muy especial. Quería proteger a la gente. Tal vez pensamos que era una oportunidad de dar poder a alguien que lo usaría bien. Incluso hablaba nuestra lengua moderna. Decía... ¡Gengurain! ¡Gengurain! ¡Eso es! ¡Impresionante! Veo mucho de ella en tus ojos. ¿Sabes? Gracias, sin... ¡No me toques! ¿Qué? No lo he hecho. Ni lo haré. Vuelvo luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que no podrás intentar mantenerla limpia. ¿Había algo más? ¡Dejadme pensar! Mira, hay una barca trabada justo ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 No he dicho nada Claro, habría jurado que habías ¿Qué pasa, chico? Voces ¿Tú no las oyes? No oigo nada Ya se están yendo Había gritos Muchas voces enfadadas ¿De verdad que no las oías? No Era algo... Maligno No ¿Qué pasa? No. Quizá necesiten ayuda. No nos entorpecen, así que no son asunto nuestro. Pero quizá... No son asunto nuestro. Mira eso. Debe de ser el templo circular. Debe de ser el templo circular. Pero... La guerra lo hace a... Ves, con ojos de niño. En la guerra, un soldado solo ve belleza en la sangre del enemigo. El resto de él está perdido. A veces para no volver. Tú... Conoces la guerra, ¿verdad? Las guerras se libran por dos motivos. Por supervivencia o por sacar algo de ellas. Los mejores soldados suelen ganar las batallas. Pero las guerras las ganan aquellos dispuestos a sacrificarlo todo con el fin de garantizar la victoria. Pero enemigos... ¡Daz el burro! ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Iscríbete! ¡Allá vamos! ¡Gracias no tienes! ¡UU혼...! Creo que lo tienes. Creo que lo tienes. Corrió el camino del guerrero, pero su guerra consistía en seguir viviendo, enfrentarse sola a un mundo cruel. ¿Y por eso pidió a Sindri y Brog que le hicieran el hacha? Tenía la fuerza para plantir un arma así y la sabiduría para usarla para hacer el bien. Se encomendó a proteger a los más débiles. ¿Entonces ayudaría a los elfos? No. ¿Y por qué no se hubiera a render yo más? ¿No, gracias? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Por qué nos tienen manía? Porque no somos de aquí. A ver, si las combinamos así, parecen como una runa, pero no tiene sentido. Bueno, volvamos a la barca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dime, ¿qué les pasó a los marinos que bebieron agua de mar? Juraban que las sirenas, criaturas malditas cuyo canto les llegaba de islas cercanas, eran en realidad sus esposas e hijas pidiéndoles que regresaran a casa. Se acabó. Las historias son solo para la barca. Los pilares y el anillo forman una runa élfica. ¿Qué dice? Sin mí o en mi interior, muerte segura. Si estoy en ti, soy la vida pura. Sí, es el agua, claro. ¡Chico! Otra vez las voces. Pero eran distintas. No sonaban tan enfadadas. Pedían ayuda. Estamos aquí por la luz. Me da igual quiénes sean o lo que quieran. A ti siempre te da igual todo. ¿Tienes algo que decir? No. Luger. ¿Qué está pasando? Mira lo que hay aquí. ¿Padre? Sí. Las voces... Era difícil entenderlas, pero... Estoy completamente seguro de que una de ellas era la de madre. Eso es imposible. Pero sé lo que he oído. Atreus. Basta. Parece distinto. Mira esos cuernos. Detrás de mí. Estos son. Esto pinta mal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!